Vamos a platicar con Laurita Ceballos, familia, en relación a esta actuación de los jueces, que bueno, pues la verdad están dejando mucho que desear. Y bueno, vamos ahorita a marcarle, porque pues que nos comente ella como abogada, cómo está esto de la actuación de los jueces, familia. Por ejemplo, en Guanajuato, pues cómo creen que en Guanajuato soltaron, hola Laurita hermosa, ¿cómo estás? Todo perfecto, Lesslie hermosa, ¿cómo están todos? Bien, bien. ¿Cómo les va? Aquí estamos. Y queridas amigas de Oro Sólido. Aquí está. Oye Laurita, ¿qué te parece si escuchamos al presidente la pregunta que le hacen en relación a lo de Guanajuato y le entramos contra estos jueces corruptos que tenemos, ¿vale? Venga. Vamos a escuchar. La pregunta que le hace es Sara Pablo de Radio Fórmula. Indica que este ataque, esta masacre en este... ...quiere, tiene que ser en el precio del avalúo. De todas maneras... Preguntarle sobre el caso de Guanajuato. Hay información que indica que este ataque, esta masacre en este centro de rehabilitación fue cometida por el cártel Jalisco. ¿Ustedes qué informaciones que revisaron en el gabinete de seguridad, también preguntarle sobre Guanajuato? ¿Qué dato tiene, por qué dijo que se iba a hacer una investigación, por qué habían liberado a todos los integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, incluida la mamá del marro que había sido detenida? ¿De quién había sido la responsabilidad? ¿Qué es lo que tiene hasta el momento? Pues es algo que se está investigando todavía. Pues son hechos muy lamentables, porque mamá en Salva se asesina a jóvenes que están en estos centros de rehabilitación. Hay varias versiones de que en los centros de rehabilitación están también delincuentes, que no están registrados legalmente, que están promovidos por la misma delincuencia, como sea, son crímenes inaceptables, horrendos. ¿Quién lo hizo? También se está haciendo la investigación. Sigue habiendo en Guanajuato un problema serio, grave. Vamos a continuar nosotros ayudando a que se proteja el pueblo de Guanajuato. Tienen instrucciones tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, de estar atentos, pendientes. Es un asunto de enfrentamiento en efecto de bandas y también es algo que tiene que verse como un problema que se dejó crecer, ya sea por irresponsabilidad o por contubernio. Y bueno, pues aquí es precisamente lo que dice el presidente contubernio, con las autoridades, Laurita, con los jueces, el Ministerio Público. ¿Tú qué nos puedes decir como ciudadana, como abogada? Más que nada, estamos entrando en comunicación contigo porque perteneces a la red AMLO, eres AMLOver, pero eres una ciudadana de carne y hueso, abogada, inteligente, sensible. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas declaraciones del presidente que ha habido contubernio en todos estos grupos criminales? Pues sí, así es en efecto, Nancy, amigos. Aquí de lo que se trata y el presidente no está ni minimizando, ni ocultando, ni lavándose las manos. Como todos sabemos, el Poder Judicial es la parte que equilibra a los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Al Poder Judicial le corresponde verificar la legalidad de las leyes, etcétera, y aplicarlas en casos cuando son violadas, en este caso contra los delincuentes. Como sabemos, en 1992, cuando Cerillo, por ejemplo, eliminó de un plumazo a la Corte a los que estaban y metió a la gente que estaba de su lado, pues de alguna manera el Poder Judicial le funcionó a él. En este caso el presidente ha sido muy respetuoso de no regar a la gente de plumazo, pero quizás es lo que sería útil en este momento, porque vamos a las bases. Cuando se introdujo el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene siete años más o menos, la reforma y todos los códigos del país se fueron como homologando para llegar a una reforma judicial ya más cuajada, nos quedamos cojos de alguna manera, para otros estados un delito lo es y para otros no lo es tan grave, cada uno legisla porque somos estados soberanos. Pero el Poder Judicial Federal sí tiene como que es parejo en toda la ley y sin embargo también tiene como que sus modos, sus usos y costumbres en los estados y en las regiones. Pero esta reforma judicial muy fifí, si digo primero a los magistrados, bueno primero a los ministros de la corte, luego a los magistrados de tribunales colegiados y unitarios, luego a los juzgados de distrito, y apenas se está empezando a permear en los juzgados locales, es decir, los juzgados de los estados. Se aplicó de manera diferente, debería de haberse primero aplicado a los policías, a los ministerios públicos, porque son ellos quienes en realidad trabajan con la materia prima, tanto con los delincuentes como con la ley. Ocurrió que cuando los magistrados y los ministros que son muy avesados y los jueces de distrito, pues claro que a ellos les llegan mal integradas las averiguaciones, bueno ahora ellos los llaman averiguaciones, son las carpetas de investigación, y las desechan por vicios porque no están bien integradas, pero es que a los que los integran a las policías, a los hoy fiscales, no les tocó la capacitación de siete años, entonces lo están implementando como pueden. Oye Laurita, pero una pregunta, independientemente de esta interpretación que los abogados le hacen a estos juicios, sí se vino un modus operandi de hablar primero con la familia del acusado, con los abogados del acusado, para que hubiera dinero de por medio, porque es un modus operandi también. Todos de alguna manera hemos estado al tanto de cómo actúan estos jueces, y ahora sí que no dan paso sin huarache. O sea, ellos dicen, a ver, hay un detenido, a ver quiénes son los familiares, quiénes son los abogados, y se arreglan. Entonces ya es así como muy común, ¿no?, el hecho de que pase esta corrupción, independientemente de los procesos legales que existen. ¿O tú cómo ves? Sí, y a eso iba, precisamente, que estos trabajos siguen vigentes, y lo sabemos porque hace muchos años, yo no sé, por lo menos 20 años, siempre se ha sabido que, por desgracia, miembros de la, o los que lideran estas bandas de delincuencia realmente organizadas, son los que tienen la lana y los ponen y quitan a presidentes municipales, lo sabemos, pero también, si no fuera así, Nancy, la justicia sería mucho más pareja, y lo estamos viendo como parte de estos vicios a los que estaba yo aludiendo. Esta forma en que la ley no está bien adquirida por los verdaderos, los que trabajan con ella, produce como consecuencia nefasta, que como no están bien hechas las integraciones de estas carpetas de averiguación, puedan comprar a los jueces, bueno, a los seguidores, en este caso, a un secretario, y al secretario le llegue, y no es cuestión del suelo, porque eso es mucho lo ha dicho el presidente, que antes les vamos a pagar muchísimo para que no los corrompan. No, aquí la corrupción no va por la lana de su sueldo, porque sí lo esperan muy bien. Esa no es la parte. La parte es que fuimos infiltrados, gracias a los exceños anteriores, y los grupos delincuenciales llegaban como le hacían plata o plomo. Lo que debiera suceder es, en ese momento estoy hablando de la función pública, y en ese momento los atrajo, ¿por qué? Por cohecho, por corrupción, o sea, si hay elementos para procesar a toda la gente que está en esa cadena, el abogado, la mamá, el piro, lo hay. Entonces lo que debieran hacer es trabajar con inteligencia, incluso con la unidad de Santiago Nieto, si vamos a, como le hacen en las películas que vemos al FBI, que logran atrapar estas células y desmantelarlas de una manera inteligente. Pero en este caso, se da el pitazo y la PGR lo primero que hace es lo publica. Entonces, en este caso, dice el presidente, esa prueba ya no sirve. Pero por lo menos ya lo sabemos, ¿no? Es que lo que tenemos que hacer es que estas pruebas sirvan para detenerlos. ¿A quién? A la mamá, al abogado, al secretario, al juez, ya todos los que intervinieron. Porque estamos justamente en ese tránsito. Como el presidente no puede, constitucionalmente puede, legalmente puede, porque tiene esa investidura. Y él pudo haber llegado casi, casi, como se hacía antes. Quito a todos los que están en el servicio administrativo, los servidores, etcétera, y pongo a los míos para que las cosas caminen conforme a lo que yo quiero. Pero el presidente es muy político y es muy inteligente y no lo va a hacer porque esa gente se va a convertir en verdaderamente en la piedra y el zapato. Pero siguen haciendo las cosas como las hacían antes. Por fortuna, hay cada vez más denuncias y cada vez más publicidad para que a estas personas se les caigan. Pero sí afecta, claro que afecta. Y el presidente está teniendo una lucha encarnizada contra... Ahí sí que está peleando con los de su propia casa. Desgraciadamente los funcionarios no ayudan. Oye, Laurita... Son funcionarios de la policía, del ministerio, de los ciudadanos, o sea, esos son, ¿no? Laurita, y ya puso un precedente muy importante el presidente. Ya se la cantó directo al gobernador, o sea, de que tiene que cambiar al fiscal. Entonces, yo creo que sí está dando pasos duros porque en su administración y respetando la soberanía de los estados, le está diciendo, o cambias a tu fiscal, cambias y revisas tu poder judicial, o qué va a pasar, ¿no? Entonces ya el hecho de que le haya... Claro. Ahora sí que le dio una patiza, como le puse yo ayer, ¿no?, al gobernador. Sí. Y este... Entonces, eso es... Yo siento que, pues, acciones, ¿no?, concretas, porque ya lo está diciendo a nivel nacional, ¿no? ¿Sí? Y aquí, mira, los estados son soberanos, claro, las instituciones o las instancias del gobierno son independientes porque tienen una autonomía. Sí, pero todos tenemos que mirar en el mismo sentido. Entonces, si a este gobernador, por ejemplo, o al de Jalisco o al de Nuevo León, porque se les antoja llevarle la contraria, están haciendo las cosas de la manera que ellos imaginan. Y las cosas no les están resultando. Entonces ya cuando tienen el agua hasta acá, sí le dicen al presidente, ayúdame. Pues el presidente dice, ok, te ayudo, pero tú tienes que poner esto y esto y esta en tu parte. Entonces, volvemos a la que habíamos dicho ya hace ocho días. No puedes tú tener resultados buenos o diferentes o mejores si sigues haciendo las cosas de la misma manera. Si el fiscal, en este caso el gobernador Diego Sinue, está trabajando de la misma manera que lo venía haciendo los últimos doce años, pues los resultados van a seguir siendo los mismos que hemos visto en los últimos doce años. No ha mejorado, no ha cambiado en nada. Al contrario, la violencia en su estado se ha recrudecido. Entonces, al presidente, te digo, él podría haber llegado y haber dicho, a ver, a partir de ahorita, todos los que están en esas secretarías y en estos lugares se van. ¿Por qué? Porque están en contra de él. ¿Qué es lo que está haciendo? Está convenciendo, está proponiendo una manera nueva de hacer las cosas y de decir, a ver, nadie se va porque yo los corro. Trabajemos de la mejor manera. Entonces, creo que es la mejor de las opciones, trabajar de una manera coordinada. Pero sí, al Poder Judicial, el ministro Lelo de la Rea podrá ser una finísima persona que lo es, inteligente, sensible, más que futurista, como siempre está a la vanguardia, un hombre finísimo. El problema es el personal que trabaja en los juzgados. Al personal que sí lo corrompen con cinco millones de pesos, o uno, o no sé. Esa es la gente que está nulificando las buenas acciones de la Cuarta Transformación y por las que no está moviéndose con la celeridad que debiera. Lo vemos también en la Fiscalía, lo dijo Anabel Hernández en varias entrevistas. Hay muchos japoneses en la Fiscalía porque hay mucha gente que trabajó y se formó con García Luna y que hoy sigue trabajando en la Fiscalía General de la República, que pudo haber cambiado de nombre, pero las prácticas son prácticamente las mismas. Entonces, ahí es donde la cosa te tuerce. ¿Y cómo viste la actuación de Gertz Manero, que ya logró negociar con Zoya Austin para que suelte la sopa? Y pues todos estaban ahí diciendo que estaba de florero y digo yo, pues es que no es de la noche a la mañana estas negociaciones. A él se le detuvo desde el año pasado. Entonces, imagínate estar varios meses. ¿Tú cómo ves esta actuación? ¿Qué te pareció? Mira, también ayer incluso tuve ahí con las personas del chat, saludos a todos, de repente alguien dijo, no, es que es un florero. No, 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 no. A ver, al país, yo me imagino como que de pronto llegas a una gran sala y vaciaron el contenido de 50 rompecabezas y comienzas y ahora lo tienes que hacer rápido, bien y que más todos al mismo tiempo. Los problemas, o sea, sí, primero seleccionan las fichas y luego empiezas a ver dónde van, ¿no? Los problemas que se generaron en México, no de un sexenio ni dos, o sea, de años. Y al presidente le ha tocado primero frenar, como poner curitas en todas partes para que no siga yéndose la gana, ir reticando los cánceres y entonces se empieza a expirpar. El problema es que tiene 200 cosas al mismo tiempo. Entonces, la fiscalía, volvemos a lo mismo, hay muchos malos elementos, seguramente sí, pero como le llegaron las cosas a Gertman, no tampoco es fácil. no nada más detuvo a Lozoya y se solicitó casi de inmediato la extradición. Cuando tú, bueno, cuando un país se visita la extradición a otro, tiene que concordar en puntos y en comas, porque tú no puedes solicitar que te devuelvan a un ciudadano de tu país por una cierta comisión de delitos si los delitos no tienen la misma, como que los equiparan en el otro país. Por ejemplo, sabemos que hay países que el lavado de dinero, como en donde están las Islas Caimán y los Panama Papers, no tienen extradición con ningún país porque su gente conoce el lavado de un delito. Oye, Laurita. Entonces, cuando tú solicitas, perdón, Sí. Sí, sí, sí. Cuando tú solicitas una extradición, es un trabajo de relojero, es muy delicado ahora. Se les peló este hombre, Tomás Herón, y ya lo agarraron ayer mismo. O sea, es un trabajo bien delicado, ¿no? O sea que el fiscal ya se está reivindicando con la población, los ciudadanos, porque sí era en Twitter y en Facebook y aquí en YouTube de que no, córranlo y que pongan a Santiago. Es florero. Es florero. Y no, pues la verdad, imagínate las negociaciones que ya logró porque este, Lozoya, pues trae todos los nombres, ¿no? Y además está de por medio toda la familia, toda su familia está involucrada. Entonces fue una gran negociación. La mamá, qué vergüenza. Del fiscal, ¿no? Y aparte, está colaborando mucho la Fiscalía General de la República, que hay que destacarlo, familia hermosa, con todo lo que necesite Estados Unidos de información acerca de García Luna y compañía. Entonces, bueno, pues sí se... Y viceversa, además, porque la Fiscalía de Estados Unidos también está cooperando hacia este lado. A ver, hay una cosa que también se nos ha como que normalizado en ese gobierno. Todo es público. Y lo dijo el presidente ayer en la mañana. No hay una sola cosa que las... que los reporteros pregunten que no sea respondida. A lo mejor en ese momento no se puede dar la información porque no se tiene, pero dos, tres, cinco días en cuanto se obtiene, la información está. No se ha ocultado nada. Por tanto, no se ha tenido que el INAI yo creo que está perdiendo su función porque no hay mentiras de parte del gobierno. Ya nadie puede ocultar. ¿Por qué? Porque hay como una especie de auditoría constante por parte de la Secretaría de la Función Pública. Ahí está Santiago Nieto que es el terror de los malvados. Entonces, en esta mega apertura, o sea, vivíamos en una host y de repente nos abren al mundo. Ahora queremos todo bien, rápido, de superlujo, pero hay que acordarnos de una cosa. En materia de inteligencia, por ejemplo, en el armado de los casos tiene que haber secrecía, no solamente por el debido proceso, pero si yo digo, ah, sí, yo estoy investigando en contra de Juanito Pérez y resulta que Juanito Pérez se entera, pues Juanito Pérez se va a pelar. Así es. Tiene que haber un nivel de secrecía, no por no darle a la gente la apertura que merece. Por supuesto, todos necesitamos información, pero hay que ver qué tanto afecta esta apertura a las investigaciones. Entonces, yo creo que Gertz Manero ha sido muy privado y ha estado muy reservado precisamente por eso. Y por eso tuvo este roce con Santiago Nieto, porque Santiago Nieto en este constante preguntarle y preguntarle, pues obviamente tiene que decir, ¿no? Yo te voy a decir. O fue yo chicaña, hermano, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, fue un roce que se formuló en redes sociales, fue un roce que se hizo en los medios de comunicación, porque ellos en ningún momento hablaron mal ni uno del otro, ¿no? No. Entonces fue algo que se armó también en redes sociales, pero como dice el presidente, benditas redes sociales, aunque a veces hablen mal o tiren cacahuates, este, benditas redes sociales. ¿Con qué te despides, Laurita, por favor? Pues mira, justamente con pedirle a la gente, creo que se vale, digamos, exigiendo, no tenemos por qué aplaudir todo lo que hace el gobierno, habrá sus fallas, habrá sus triunfos, pero sobre todo creo que tenemos que entender dos cosas principalmente. Uno, son personas llevando a cabo todas estas tareas y en tanto personas pueden llegar tenemos que de verdad distinguirnos, como lo decíamos la otra vez, hay que decir y va el señalar, oye, te estás equivocando, yo creo que aquí podrías hacerlo, a volvernos verdaderamente unos expertos en la hazaña, en la descalificación, en la burla. Hoy lo dijo el presidente, no puede ser posible que ya sobrepasan a la familia, al hijo, a la esposa, o sea, necesitamos nosotros hacer las cosas diferentes, si estamos dándonos contra la comisión de un delito denunciarlo, no exhibirlo en red, no, 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 tenemos que buscar la manera de hacer las cosas diferentes, sí ser críticos, pero dejarnos de poner en ese lado de la balanza en donde yo te insulto más feo y ahora yo te digo más feo y tú me dices y eso creo que podría llevarnos a un siguiente punto, porque hay que exigir pero con mucha más inteligencia, hay que proponer, en esta cuarta transformación, no es el presidente y sus compadres que están haciendo la 4T, es que somos todos, si ellos están tratando de cambiar pero nosotros no cambiamos, a ningún lado vamos a llegar, cambiarnos en nuestras formas de hacer también, exactamente y es lo que yo he visto en Red AMLO Laurita, es gente muy sensible así como tú talentosa, inteligente, ya ves que los miércoles estamos dedicando para la Red AMLO y si se está construyendo una nueva ciudadanía, yo te invito y convoco aquí a la familia de oro sólido a que construyamos una mejor ciudadanía que nos preparemos, aquí en internet ya no hay pretexto de no saber nada, al contrario, está el mundo en nuestras manos para ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos para México, mil mil gracias Laurita, por favor da tus redes y tu canal de televisión, tu canal de YouTube tengo el canal de la estrella, bueno, tengo el exacto, en el Twitter soy arroba ceballos laura y aquí en YouTube tengo el canal que se llama arroba de que se trata con interrogación al principio y al final en donde doy algunos tips que tienen que ver justamente con el derecho a hacerlo un poquito más sencillo a la explicación, vamos ahí haciendo explicaciones sencillas de los artículos constitucionales o de los derechos humanos o comentarios políticos pero en términos que sean mucho más amigables y menos técnicos. Muchas gracias Laurita, salúdame por favor ahí a la comunidad de Twitter ahorita que vas a entrar y ahí por favor compartan este video, ok, gracias Laurita, te quiero mucho. Muchas gracias. Bye. Felicidades a todos, fin de semana, gracias. Sí, gracias. Gracias.